Hola, hola amigos, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo desafío bíblico, sí, como se dieron cuenta en el título y en la miniatura, vamos con cien, cien acertijos que riman, acertijos bíblicos maravillosos, comencemos. Sus sollozos fueron tratados como ebriedad, pero el Señor le cumplió su anhelo con dignidad, ¿quién fue? Y esta mujer fue, sí señores, nada más y nada menos que Ana, primero de Samuel, capítulo 1, versículo 13, lo menciona, segundo acertijo, con Jesús de noche él hablaría y a la primera lección no entendería, ¿quién fue? Y este personaje fue, sí señores, el reconocido Nicodemo Juan, capítulo 3, menciona esta gran escena, siguiente acertijo, desde Adán se conoce y hasta el día de hoy nadie lo desconoce, ¿qué será? ¿qué será? Y la respuesta es, sí señores, el pecado, Génesis, capítulo 3, lo menciona de ahí en adelante, siguiente acertijo, huyó de su hermano después de robarle algo de lo más preciado, era valiente y luchador, hasta con los ángeles se peleó. La respuesta es, sí señores, Jacob, Génesis 27 y Génesis 32, 22 al 30, lo menciona, siguiente, nunca pensó que así Dios lo haría, entrado en años Dios cumplió lo que prometió y cuando menos se lo esperó, una multitud vendría. Y este personaje fue, sí señores, Abraham, muy reconocido, Génesis 21, versículo 2, siguiente acertijo, Su hermano siempre le acompañó, porque con su lengua se tropezó, aunque miedo en su corazón sintió, siempre a Dios le creyó. Y la respuesta es, el reconocidísimo Moisés, Éxodo, capítulo 7, versículos del 1 al 7, siguiente, siguiente acertijo, Gritón y burlón, pero uno más pequeño lo derrotó sin pudor, ¿quién fue? Y este personaje fue, sí señores, Goliath, el gigante, primero de Samuel 17, lo menciona, siguiente acertijo, La riqueza y al favor lo perseguían, pero un día la desgracia llegó como la luz a mediodía e incluso sus hijos morían. Y la respuesta es, sí señores, Hop, Hop, capítulo 1, lo menciona, siguiente, siguiente acertijo, Cantó, bailó y no se avergonzó, aún así tuvo un corazón como a ningún otro se nombró. Pues este personaje fue nada más y nada menos que el reconocidísimo Rey David, sí señores, Si lo menciona en el Nuevo Testamento, Hechos 13, 22, siguiente, siguiente acertijo, Su discurso sacudió el consejo, en medio de su golpiza pudo ver el cielo, ¿quién fue? Y este personaje fue, sí señores, nada más y nada menos que el primer mártir que menciona Hechos, Esteban, Hechos 7, 55 al 60, creo que vamos bien, vamos por el siguiente, Muchos miran este libro con desvelo, otros con un gran anhelo, muchas cosas cuentan que con intriga espero, ¿Cuál libro será? Y este gran libro es, claro que sí, nada más y nada menos que Apocalipsis, siguiente, siguiente acertijo, El brillo de ese metal provocó su anhelo, al darse cuenta de lo que había hecho, corrió a un lugar intentando ahogar su miedo, ¿quién fue? Y este personaje fue, sí señores, Judas, Mateo 27, del 3 al 5, lo menciona, Siguiente, siguiente acertijo, En el cielo volamos, pero cuando el Señor nos mandó, comida llevamos, ¿qué aves eran? Y la respuesta es, sí señores, los cuervos que dieron de comer a Elías, primero de Reyes 17, 4, menciona esta increíble escena, siguiente acertijo, En una conversación su vida fue revelada, ahora conociendo la verdad, a todos se lo contaba, ¿quién fue? Y la respuesta es, sí señores, nada más y nada menos que la samaritana, Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 42, Siguiente acertijo, una última reunión bastó para seguir celebrando hasta el día de hoy, ¿qué será? ¿qué será? Sí señores, pues la santa cena o la cena del señor Lucas, capítulo 22, versículos del 7 al 20, Siguiente acertijo, un secreto de su poder siempre guardó, pero la seducción de una mujer lo reveló. La respuesta es, sí señores, Sansón, jueces, capítulo 16, versículos del 4 al 22, espero que vayamos bien, Siguiente acertijo, él calmaba su tormento cuando un muchacho tocaba el instrumento, ¿quién fue? Creo que todos lo sabíamos, sí señores, el rey Saúl en primero de Samuel 16, 14 al 23 lo menciona, vamos por las últimas tres. Si quieres sabiduría, aprender este libro te serviría, ¿qué libro será? ¿qué libro será? Y este libro es, claro que sí, el libro de los proverbios, vamos por el siguiente, penúltimo, penúltimo acertijo, concentrados por favor, Ganando toda aprobación, ella inició el propósito de salvar a toda una nación. ¡Qué mujer, qué mujer! Y esta gran mujer fue, sí señores, Esther o la reina Esther, en Esther capítulo 4 se menciona, Y vamos por la última pregunta, último acertijo, al principio ni las migajas le dio, luego le suplicaba compasión. Señores, Enrico y Lázaro, Lucas 16, 19 al 31, no era un sueño ni tampoco pesadilla, Este rey pasto comió y en cuatro patas caminó, solo porque a Dios no obedeció. Y la respuesta es, el rey Nabucodonosor, Daniel capítulo 4, versículos 28 al 37. Segundo, como mi padre, a Dios yo amé, me llamaron el más sabio, pero al final las mujeres, mi corazón desviaron. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el rey Salomón, primero de Reyes 11 del 1 al 11. Tercero, siete demonios a mí me mortificaban, pero después de encontrarme con el maestro, ¡qué bien estaba! ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, María Magdalena, Lucas capítulo 8, versículo 2. Vamos por el cuarto, un rey muy malvado a los niños mató, pero no contaba con que al final su cuerpo se agusanó. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el rey Herodes, Mateo capítulo 2, versículo 16. Quinto, quinto acertijo, cuando yo era joven, Dios me habló, a la primera no hice caso, a la segunda no, la tercera yo dudé, a la cuarta respondí, y su voz yo oí. ¿Quién fue? Sí señores, la respuesta es, Samuel, primero de Samuel, capítulo 3. Vamos por el sexto. Un secreto no se debe decir, un hombre quedó ciego por su secreto compartir. ¿Quién fue? Y la respuesta es, nada más y nada menos que, Sansón, jueces, capítulo 16, versículo 16 al 21. Vamos por el séptimo. Con un amigo iba cuando de repente un fuego me envolvía, hacia el cielo llegué y por la muerte no pasé. ¿Quién fue? Y la respuesta es, Elías, sí señores, segundo de Reyes 2, del 9 al 11. Vamos por el octavo. En la horca que él preparó, en ella misma la muerte encontró. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, Aman, Esther, capítulo 7, versículo del 1 al 10. Vamos por el noveno. Queriendo ser sano, al estanque yo iba, pero antes de mí, otro se metía. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí señores, el paralítico de Betesda, Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Décimo, décimo acertijo, el siervo de Dios un mensaje vino a dar, pero yo por quedarme dormido al suelo fui a parar. ¿Quién fue? Y la respuesta es, Eutico, Hechos, capítulo 20, versículos del 7 al 10. Vamos por el número 11. Fui un hombre muy especial, con una historia sin igual. Al morir 30 días me lloraron y mi sepulcro jamás encontraron. Sí señores, el reconocidísimo Moisés, de Euteronomio, capítulo 34, versículos del 1 al 8. Vamos por el número 12. Y la respuesta es, sí señores, Esteban, Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Número 13. Encerrados y amarrados igual hemos cantado, mientras tanto el poder de Dios por terremoto se ha mostrado. ¿Quiénes fueron? Y la respuesta es, sí señores, Pablo y Silas, Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 31. Número 14. Un milagro yo he visto y he quedado admirado, pues Dios al león su boca ha tapado. ¿Quién fue? Y la respuesta es, claro que sí, Daniel, Daniel, capítulo 6. Vamos por el acertijo número 15. De hijo a esclavo, de esclavo a gobernador, así Dios cumplió los sueños que en mí depositó. ¿Quién fue? Y la respuesta es, José, Génesis, capítulo 39, del 20 al 23. Y de ahí en adelante también hay historia. Número 16. Por un plato de comida desperdicíelo mejor, aunque procuré con lágrimas rescatar ese don, ya no pude y eso fue lo peor. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí, señores, Esaú, Génesis, capítulo 25, del 27 al 34. Vamos por la 17. Soy martillo que golpeo, soy espada que traspaso, soy lámpara que ilumina el camino del necesitado. ¿Quién soy? Señores, nada más y nada menos que la Biblia, la poderosa palabra de Dios, Salmo 119, 105. Número 18. Pastor de ovejas yo era, así a mi Dios alababa, pero llegó un día que las batallas de Dios peleaba. ¿Quién fue? Sí, señores, el súper reconocidísimo Rey David, primero de Samuel 16, del 1 al 13. Vamos por la penúltima, número 19. Mis hermanos a mi padre mentira le dijeron, pero la verdad fue que ellos a mí me vendieron. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí, señores, José, Génesis, capítulo 37, del 1 al 36. Y vamos por el último acertijo, número 20. Caminé con Dios, caminé con Dios. De repente desaparecí, puedes decir, ¿quién fue? Y la respuesta es, Enoch, Génesis, capítulo 5, versículo 24. Yo era el padre de Jesús en la tierra y mi esposa María. Me gustaba construir y la carpintería. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí, señores, nada más y nada menos que José. Está en los cuatro evangelios. Segundo acertijo. Con un guijarro y una onda, se deshizo de un gigante y se puso la corona. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí, señores, nada más y nada menos que David o el rey David. Primero de Samuel, 17. Siguiente. La víbora se me acercó y solo el poder de Dios hizo que ella, ¿vas a creerlo? No me mordió. ¿Quién fue? Y la respuesta es, sí, señores, el famosísimo apóstol Pablo, Hechos 28, lo narra. Siguiente acertijo. Junto al altar, me mataron por rebelde y con tu más. Y tú ya sabes lo demás. ¿Quién fue? Y este personaje fue nada más y nada menos que Joab. Primero de Reyes 2, 28 al 34. Vamos bien, vamos bien. Siguiente. Para conquistar a una princesa, se me impuso un precio a pagar. Fueron siempre pucios los que tuve que buscar. Tremendo. ¿Quién fue? Y es un personaje que ya salió, sí, señores. Nuevamente, David. Así es. Primero de Samuel, 18. 26 y 27 lo puedes encontrar. Siguiente. Pobres de nosotros, del susto casi morimos. Pero en Egipto la salvación estaba. Por eso nos fuimos. Y la respuesta es, sí, señores. Nada más y nada menos que José, María y Jesús. Mateo 2, del 13 al 15. Siguiente acertijo. Dos hombres se acercaron con fuego extraño al altar. Adivina quiénes eran para poderlo contar. ¿Quiénes fueron? La respuesta es, Nadab y Abiu. Levítico capítulo 10 menciona a estos hombres. Siguiente. A una mazmorra metieron al siervo de Dios divino. Si tú no lo dices, te lo adivino. ¿A quién fue? Fue a Jeremías. Jeremías 38, 5 al 7 lo menciona. Siguiente acertijo. Con engaño a pasear al campo me llevó y de pronto él solo se quedó. ¿Puedes decirme qué fue lo que sucedió? Porque aunque era de mi sangre, la vida me quitó. Y este par de personajes fueron Caín y Abel. Sí, señores. Génesis capítulo 4, versículo 8. Siguiente. Siguiente acertijo. Cuando mi corazón fue mudado, mi nombre también fue cambiado. ¿Quién fue? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y la respuesta es. Sí, señores. Jacob. Y el señor le cambió el nombre a Israel. Génesis 35, del 9 al 11. Siguiente. Hija de rey yo era. Mujer de rey yo fui. Ya te cuento, amigo, que por mala, por perros comida fui. ¿Quién fue? Y aquella mujer fue. Sí, señores. Jezabel. Segundo de Reyes 9, del 30 al 37. Vamos, vamos, vamos. Siguiente. Se levantó en el tribunal y al pueblo arengó. Y al no darle la gloria a Dios, engusanado se murió. Y este personaje fue, sí, señores, Herodes. Hechos capítulo 12, versículos 21 al 23. Siguiente, siguiente. Un hombre estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración y un ángel enviado del cielo lo sacó de la prisión. Y este personaje fue nada más y nada menos que el apóstol Pedro. Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 17. Siguiente. Un hombre vio a Pedro y a Juan que subía al templo a orar y ellos le dijeron en el nombre de Jesucristo, hoy te vas a sanar. Escena súper reconocida. Sí, señores. El paralítico de la puerta del templo de la hermosa. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Fueron ocho años que la enfermedad la esclavizó. Mas cuando la vio Jesús libre al instante, ella quedó. Y la Biblia dice que, sí, señores, era la mujer con espíritu de enfermedad. Lucas capítulo 13, versículos del 11 al 14. Siguiente. Calvo sube, calvo sube, decían al profeta unos jóvenes malosos. ¿Y cuántos de ellos murieron despedazados por dos osos? Y la respuesta es, sí, señores, 42. Segundo de Reyes 2, 23 y 24. Lo puedes leer también. Siguiente. ¿Quién dijo, en el barbecho de los pobres existe mucha bendición, mas se pierde por falta de juicio y buena disposición? Y la respuesta es, sí, señores, Salomón. En Proverbios capítulo 13, versículo 23. Siguiente. Siguiente acertijo. Navegando para Roma, un viento los hizo naufragar. Mas ¿quién dijo a Pablo, no temas que todos se han de salvar? Sí, señores, un ángel del Señor. Lo menciona Hechos 27, del 23 al 24. Bueno, atentos que vamos por la penúltima o el penúltimo acertijo. ¿Dónde dice que Pedro, Jacobo y Juan con Jesús en comunión fueron testigos de los fulgores de la transfiguración? Y la respuesta es, sí, señores. Esto lo encuentras en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Vamos por el último acertijo. ¿Quién escuchó la voz de Dios cuando la zarza ardía e inmediatamente obedeció porque el mandato urgía? Cero y la respuesta es, sí, señores. Moisés, muy bien. Éxodo 3, del 4 al 5 lo menciona. Iba caminando a algo malo y el Señor le interceptó. Y sin ver al enviado, quien no hablaba, allí habló. ¿Quién fue? La respuesta es nada más y nada menos que el asna de Balaam. Números 22, 28. Siguiente acertijo. Fue proverbista y también predicador. Fue un poeta sabio y también gran escritor. ¿Quién fue? Y este personaje fue, sí, señores. Nada más y nada menos que Salomón. Primero de Reyes 4, 29 al 32. Siguiente acertijo. Fue un profeta que luchó contra el imperio del mal y mató a 450 profetas de Baal. ¿Quién fue? Nada más y nada menos que el profeta Elías. Primero de Reyes 18. 40. Siguiente, siguiente acertijo. Era grandote y estaba cargado de metal. Y al mismo tiempo era un ciervo de todo mal. ¿Quién fue? El famosísimo Goliat. El gigante. Primero de Samuel 17 del 4 al 7. Muy bien, vamos por el siguiente. Siguiente acertijo. Hacienda tenían dinero fue. Después se murieron. ¿Sabes quién fue? Pista. Dos personajes. Y la respuesta es, sí señores. Ananías y Zafira, hecho 5 del 1 al 10, menciona esta escena. Siguiente acertijo. Corriendo en el campo sin darme cuenta me alejé. Y después que llegó la noche, desamparada, me encontré. ¿Quién fue? La respuesta es, sí señores. La oveja perdida. Esa también es protagonista. Lucas capítulo 15 la menciona. Siguiente acertijo. ¿Quién dijo estén juntos y practiquen siempre la oración? Y esperen que la promesa del Padre se cumpla en su corazón. Nada más y nada menos que Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hechos 1 o 4. Siguiente. Siguiente acertijo. Te vomité de mi boca porque así se me ordenó. Contra esa fuerza no luches porque a Nínive Dios te envió. ¿Quién fue? Tampoco es un ser humano. Es el gran pez que se comió a Jonás por tres días. Jonás capítulo 2 lo menciona. Siguiente acertijo. Fue una mujer malvada empleada de Lucifer. Que se decía profetiza y a muchos los hacía creer. Vamos a ver quién fue. Sí señores. Jezabel. Apocalipsis 2.20. Vamos por el siguiente. Siguiente acertijo. ¿Quién fue perseguidor de Jesús? Al ir a Damasco le resplandeció la verdadera luz. ¿Quién fue este personaje? Señores. El gran Saulo de Tarso. Luego llamado Pablo. Hechos capítulo 9 versículos del 3 al 5. Siguiente acertijo. Había un hombre entre los fariseos que vino a Jesús de noche manifestándole sus deseos. ¿Quién fue este personaje? Sí señores. Nada más y nada menos que Nicodemo Juan capítulo 3 versículo 2. Bueno vamos para el penúltimo. Penúltimo acertijo. Un joven a la hacienda llegó. Hambre tenía él. Tanta era esta que Algarrobas pensó en comer. ¿Quién fue? Creo, creo, creo que todos lo conocemos. Sí señores. El hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. Siguiente, siguiente acertijo. Sufrió angustia, penas y tribulación. Y murió ciego y encadenado por culpa de una traición. ¿Quién fue? Otro personaje conocido del Antiguo Testamento. Sí señores. Sansón. Jueces 16 del 18 al 31. Siguiente, siguiente acertijo. Acompañó a Pablo en una gran misión. Y fue azotado sin ninguna consideración. ¿Quién fue? Su compañero de misión, sí señores. Silas. Hechos capítulo 16 versículos del 23 al 24. Siguiente acertijo. Unos jóvenes vagabundos a endemoniados querían libertar. Sin pensar que el demonio tremendo susto les iba a dar. ¿Quiénes fueron? Y la respuesta es los hijos de Ezeba. Esta escena está en Hechos 19 del 13 al 14. Te invito a que la leas. Siguiente, siguiente acertijo. Fue un gran evangelista que en un carro predicó. Y a un hombre arrepentido en agua bautizó. Y la respuesta es, sí señores. Felipe. Hechos capítulo 8 versículo 34 al 39. Siguiente acertijo. Era un hombre que meditaba con profunda devoción. Poderoso en las escrituras y noble de corazón. ¿Quién fue? Y este hombre fue, sí señores. Apolos es mencionado en Hechos capítulo 18 versículo 24 al 25. Siguiente acertijo. Seiscientos murieron de una fama especial. Los mató un juez con una quijada. ¿De qué animal? Quijada de asna. Jueces 15 del 9 al 20 lo menciona. Vamos por el penúltimo acertijo. Es dulce como la miel. Valiosa como el oro de Ofir. Y te consuela y da esperanza a la hora de morir. ¿Quién será? Pues nada más y nada menos que la razón de estos acertijos. La poderosa palabra de Dios. Salmos 19 10 y 119 103. Último, último acertijo. Tendían mantos y ramos. Las gentes por el camino. ¿Más quién montaba? ¿El orejudo pollino? Y sí señores, nuestro señor Jesús. Mateo 21 del 7 al 8. La entrada triunfal a Jerusalén. Corriendo vine al foso a dialogar con Daniel. Porque algo a mí me decía que muerto no estaba él. ¿Quién fue? Y este personaje fue. Sí señores, el rey Darío. Daniel capítulo 6 versículo 16 al 27. Siguiente. Una muchacha con atención al maestro escucha. Más la otra de los quehaceres se ocupa. ¿Quiénes fueron? Y ellas fueron. Sí señores, Marta y María. Lucas capítulo 10 versículos 38 al 42. Siguiente. Yo a mi padre afligí y mi herencia mal invertí. Ahora regreso arrepentido pues ni para comer he tenido. ¿Quién fue? Pues como diría mi madre, este jovencito fue el hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. Siguiente. Te cuento una historia increíble que a un ordo ardiente nos arrojaron, pero nunca nos quemamos. ¿Quiénes fueron? Y sus nombres fueron. Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 3 lo narra. Vamos para la siguiente. Yo era el único que los sueños interpretaba. Por eso el rey, igual que todos, me respetaba. ¿Quién fue? Fue el famosísimo José. Génesis 41 del 9 al 40 lo menciona. Siguiente. Salí llena, volví vacía. Ni mi esposo conmigo venía. Solo una extranjera yo me traía. ¿Quién fue? Y esta persona fue, sí señores, Noemi. Ruth capítulo 1 lo menciona. Vamos para el siguiente acertijo. El amor que lo salvaba lo desechó. Escogió el amor al dinero y eso lo destruyó. ¿Quién fue? La respuesta es, sí señores, Judas Iscariote. En Mateo 26 y 27 se menciona. Siguiente. Soy la ciudad más hermosa que en el mundo se conoce. Puertas de perlas yo tengo para que el pueblo de Dios se goce. ¿Quién es? Y esta hermosa ciudad, claro que sí. La Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21, 16 al 21, la menciona. Siguiente. Hombre tramposo yo era. En impuestos defraudaba. Pero cuando conocí a Jesús, cuadriplicado les daba. ¿Quién fue? Sí señores, saqueo. Lucas capítulo 19, del 2 al 10. Vamos por el siguiente acertijo. Mi comida son langostas y mi deleite es la miel. Soy mensajero de adiós, sirvo fiel. ¿Quién fue? Un personaje de personajes, sí señores. Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos por el siguiente. Creyeron que me perdí, más estaba dialogando. ¿Puedes decir, amigo, de quién estamos hablando? Y la respuesta es Jesús cuando era pequeño. Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Siguiente. Sansón fue el más fuerte, el más sabio Salomón, el más valiente fue David. Pero, ¿a quién le duró más el corazón? Sí señores, le duró más a Matusalén, Génesis 5, 24, 27, el hombre más longevo en la tierra. Siguiente. ¿Pedro fue apóstol, Juan evangelista? ¿Y en qué fiesta murió Juan el Bautista? La respuesta es... Sí señores, en el cumpleaños de Herodes, Mateo 14, del 6 al 11 lo menciona. Siguiente. Jesús un nombre le dio, y algunas veces fuerte lo amonestó, y tres mil almas se salvaron cuando un sermón predicó. ¿Quién fue? Sí señores, el apóstol Pedro, Mateo 16, del 18 al 19, menciona una parte de su historia. Siguiente. Es grande y muy hermosa, y un día habitará en Ciudad Gloriosa. ¿A quién se refiere este acertín? Pues nada más y nada menos que a la iglesia del Señor, Apocalipsis 21, del 18 al 27, lo menciona. Era general de un ejército, hombre de gran valor, pero con una enfermedad que le causaba gran dolor. ¿Quién fue? Y este personaje fue... Naman el Sirio. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Siguiente. Unos decían, es bella tierra, pero traga a sus moradores. ¿Más quién hizo callar a estos mal hablados señores? Claro que sí, Josué y Caleb, números 14, del 1 al 9, los menciona. Siguiente. Todo lo que en la escritura está es bello y todo es cierto. ¿Y qué pueblo pasó 40 años en el desierto? Súper fácil y sencilla la voz de 1, 2 y 3. Sí señores, Israel, números capítulo 14, versículo 33 al 34. Siguiente. Compuso 3,000 proverbios con santa dedicación y 1,005 versos por divina inspiración. ¿Quién fue? Sí señores, el rey Salomón, primero de Reyes 4, 32, lo menciona. Bueno y atentos porque vamos por el último acertijo. Primero fue apóstol y después tesorero. Y murió ahorcado todo por traicionero. ¿Quién fue? Sí señores, nuevamente Judas, Mateo 27, del 3 al 5, lo menciona. Y quiero felicitarte porque cumpliste todos los acertijos. Por favor comenta, comenta, comenta. Escríbenos qué te pareció y cómo te fue, obviamente. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejarnos tu me gusta si te encantó el video. Y sobre todo compartir con todos tus contactos. Cristo al comando. ¡Gracias! ¡Gracias!